Hola, un saludo muy especial a todos. Mi nombre es César y en esta oportunidad vamos a hacer un nuevo tutorial del curso Aprendiendo Java desde Cero y vamos a trabajar la parte de interfaz gráfica en Java. Así que, bienvenidos. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo tengo abierto ya el NetBeans. Vamos a crear un nuevo proyecto. Decimos que es Java, Java Application, Next, Interfaz Gráfica, se va a llamar este documento. Java puede manejar la interfaz gráfica de diferentes maneras. Puede usar AWT, puede usar Swing, puede usar JavaFX y en esta podemos utilizar la manera más sencilla. ¿Cómo vamos a trabajar? Sencillamente, vamos a ir a nuestro paquete y le vamos a dar clic derecho, le decimos nuevo y vamos a agregar un JFrame o un JFrame o un formulario JFrame, es lo que dice acá. Vamos a decirle pantalla principal y finish. El nos va a crear este archivo nuevo que también es .java pero se llama pantalla principal y nos da esas tres pestañas que son Source, que es fuente, que es el código y la otra pestaña Design que me permite ver el diseño. Entonces, como ustedes pueden ver aquí al lado derecho, tenemos todas las opciones de diseños, todos los componentes. Entonces, tenemos contenedores tipo Swing, vamos a hablar de Swing. Tenemos contenedores, tenemos controles y tenemos ventanas y todo este tipo de cosas. Ustedes van a, en la medida que vayan trabajando, van a comenzar a descubrirlo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo agregar, y vamos a hacer un programa muy sencillito, donde yo puedo agregar, por ejemplo, Labels. Y aquí este Label, acá en la parte inferior derecha, salen las propiedades. Entonces, aquí en las propiedades, yo determino el contenido del Label. Entonces, por ejemplo, aquí la fuente, el fondo, el texto. Entonces, por ejemplo, modifiquemos el texto. Aquí vamos a ponerle Ingrese su nombre. Y él automáticamente me va a permitir mover este Label o esta etiqueta a cualquier lugar de mi formulario o de mi form. Vamos a agregar, por ejemplo, una caja de texto que en Java es conocida como un Text Field. Y vamos a agregar nuestro Text Field acá. Vamos a darle las propiedades que se las podría dar acá, o se las puedo dar en el panel de propiedades. Y vamos a decirle que el texto que él va a llevar es ninguno, no va a llevar ningún texto. Va a ir vacío. Y vamos a permitir ahí nosotros escribir el nombre. Y ahora agreguemos un botón. Vamos a tomar este Button, o este J-Button. Y vamos a editarle y decirle que aquí va a aparecer Saludar. Entonces, estamos haciendo el mismo ejercicio que hicimos en los primeros videos del curso. Saludar. ¡Listo! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que cuando escriba mi nombre acá y presione el botón Saludar, me imprima acá un mensaje de saludo personalizado. Entonces, en esta parte inferior vamos a agregar otro Label. Vamos a decirle que se ocupe un gran espacio y vamos a aumentar la fuente un poco. Vamos a decirle que no sea Tama 11, sino que vamos a decirle que sea... No sé, Onix. O cualquiera. Cualquier tipo de letra. Vamos a usar esta. Vamos a decirle que sea tamaño 24. Entonces, vamos a darle bastante espacio para que el saludo no nos quede cortado. Y no quiero que me muestre nada. Perfecto. Ya tengo mi interfaz de usuario. Si yo quiero ejecutar esta interfaz, simplemente le doy clic derecho a pantalla principal y le digo Room File o con Shift F6. Y él me va a ejecutar el código y la parte visual de esta ventana. Entonces, ya estamos creando interfaces visuales o interfaces de usuario. Ahora, ¿cómo interactuamos con ellas? Es importante que acá en el panel de propiedades, cuando yo selecciono un elemento, puedo ir aquí a la pestaña Code. Y en la pestaña Code le voy a decir el nombre de la variable. Entonces, por ejemplo, esta caja de texto, este TextFill, lo voy a decir que se llama TF TextFill Nombre. Y así se va a llamar Mi TextFill. Y este botón, vamos a decirle que se va a llamar BTN Saludar. Va a ser mi caja de texto, TextFill Nombre y el BTN Saludar. Y este grandote de acá, vamos a decirle que va a ser un label, puede ser LBL o un TXT, usan, como acostumbran usarlo a algunas personas, un TXT Saludar. Entonces, cuando yo doble clic sobre el botón, automáticamente él se va a ir para el método. Cuando yo presione el botón, él se va a ir para este método que está acá. Entonces, aquí vamos a poner lo que quiero que haga. ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Sencillamente quiero que me lea el texto que está en la caja y me lo una, me lo concatene con una cadena de saludo. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a crear un string que va a ser saludo final. Que va a ser igual a que, hola, buenos días, espacio, más lo que está en la caja de texto. ¿Cómo llamo lo que está en la caja de texto? Pues yo ya lo llamé, que era un TextFill, nombre, ahí le di control espacio, para que automáticamente me lo apareciera. TfNombre punto, get. TextFill, punto y coma. Entonces, él va a concatenar lo que está en la caja de texto. TfNombre punto, get. TextFill con hola, buenos días. ¿Dónde quiero que me lo imprima? Pues le vamos a decir, a txt, saludo, cierto punto, set text, que dirá la función para que me imprima, y le digo que me ponga ahí, saludo final. Vamos a correr nuestro programa. Entonces, vamos a escribir aquí, César Augusto, y clic en el botón saludar. Hola, buenos días. Ok, no nos escupo. Entonces, vamos a ampliar nuestro panel, o nuestro JFrame. Entonces, voy para pantalla principal, le digo diseño, me ubico en el JFrame, y lo ampliamos. Ya más adelante vamos a ver un político más como de esta estructura, y ampliamos nuestro label. Y lo ejecutamos nuevamente. Entonces, César Augusto, saludar. Hola, buenos días, César Augusto. Entonces, digamos que ese es el primer video, y es el punto de partida para comenzar a hacer interfaces gráficas en nuestros programas, o en nuestro software, o en las aplicaciones que vayamos a hacer en Java. Entonces, espero que les haya gustado el video, que sea de utilidad, y nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden, por favor, suscribirse al canal, darle like al video, comentenme algo allí en la caja de comentarios, y nos vemos en una próxima. Éxitos.